Sin ánimo de ofender a nadie, pero sí del orgullo de los de la Perle del Sur por el terruño y los que representan a esta provincia, en el primer desafío entre elefantes y cocodrilos de la Serie 63 en tierras de los de la Atenas de Cuba, el tirador sinfoguero Alex Daniel Pérez se plantó en el montículo con carácter, frente a los bateadores y murinos al extremo, de llegar a retirar 11 en formas consecutivas sin permitir que nadie se le envasara. Ahora, Alex consiguió lo que hace mucho tiempo un tirador sinfoguero no hacía ante esa potente y apabullante ofensiva de los cocodrilos. Recuerdo con tristeza ese último playoff ante los de la Mourinho, que solo le faltó al director Alain Álvarez subir a fichar él, y que de una u otra forma se presagiaba burla y hasta complejo de superioridad frente a los nuestros. Y eso duele al que siente por el béisbol y más si se trata de lo suyo. Pero este martes, nada más ni menos que en su pantano o en el Victoria Girón, Alex Daniel Pérez se vistió de gala y en seis entradas y un tercio permitió solo cuatro imparables, con tres carreras y propinó tres ponches. Finalmente, los paquidermos empataron, pero dos errores costosos del jardinero izquierdo de los paquidermos le costó la carrera de la derrota a Samuel Caderón, que relegó a Alex Daniel Pérez. Pese al revés, el solo hecho de que hasta los colegas de esa provincia tuvieran que reconocer el trabajo de Alex Daniel Pérez y hasta el de Serpa mermó quizás el malestar que pudiera sentir por ciertos comentarios de juego sobre el rival de turno en anteriores enfrentamientos. De todas formas, solo faltan cuatro desafíos. No niego que quisiera que se le ganaran al menos dos desafíos a Matanzas, aunque está difícil, pero no imposible. De todas formas, que ya los nuestros hayan puesto carácter a sus rivales, me place bastante. Sobre este enfrentamiento entre Cocobril y Luz y Elefantes, volveré en un próximo reporte. Deportivas, Primitivo González, Noticior.